Esta es una de las características más fascinantes quizás de la inteligencia artificial y es que podemos pedirle si nosotros tenemos alguna duda de cómo construir los PROMs, de que nos ayude a poder construir un PROM adecuado teniendo en cuenta ciertos parámetros. Fíjense como aquí por ejemplo, yo le estoy pidiendo que se comporte como un experto investigador en el área de salud pública y de la ciencia de la informática y que me ayude a desarrollar PROMs para analizar un documento como un diagnóstico comunitario y ahí empiezo con las restricciones. Estos PROMs serán presentados como ejemplo de diálogo para propuesta de intervención. Entonces, en este caso dice, claro, con gusto puedo proporcionar algunos ejemplos y no hizo nada. Entonces ahí yo le vuelvo a pedir, ¿podrías escribirlo? Algunas veces cuando nos sale en el primer intento podemos ponerle, bueno, no hiciste lo que te pedí, por favor, podés escribirlo ahora. Es este caso. Fijen que aquí no respondió con la total potencia que lo podría haber hecho. Puede ser por fallas en el propio modelo o quizás una falla en el servicio de internet. Entonces lo que yo hice fue, ¿podrías escribirlo? Como que insistir sobre lo mismo y entonces ahí sí salen algunos ejemplos de PROMs. ¿Cuáles son los principales problemas de salud identificados en el diagnóstico comunitario? ¿Y cómo se comparan las tasas de estas condiciones con las tasas regionales y nacionales? Según datos demográficos, ¿qué grupos de comunidad parecen estar en mayor riesgo? ¿Con ciertas condiciones de salud? ¿Y cómo podemos enfocar los esfuerzos? En fin. Entonces va teniendo estos PROMs de, digamos, ejemplo. Y una vez que terminamos, inclusive podemos pedirle más. Una vez terminado esto, entonces mi siguiente PROM es que necesito otros PROMs adicionales. ¿Cómo sabemos cuándo ya se agotó esto a nivel de opción? Cuando nosotros pedimos más y vemos que empieza a redundar la idea o a redundar en lo escrito, nos damos cuenta que el modelo de inteligencia artificial llegó a su tope y nos está demostrando una saturación en las opciones que nos puede dar y es la hora que tenemos que cambiar de PROM o cambiar de estrategia porque vamos a tener más de lo mismo.